Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí Ella, ella sabe que está buena Que todos andan pegándola, ¿cómo baila? Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos interos, solo tentación Mujer, voy a conquistar tu familia Que no, no hay días, vas a ser vea Me dijo que estoy muy loco Pero le gusta que no me va, que no me va ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Quiere que la tome y la lleve para atrás Quiere que la tome y la lleve para atrás 1, 2, 3, ah, 1, 2, 3, ah, 1, 2, 3, ah, tiene que la tome y la lleve para atras 1, 2, 3, ah, 1, 2, 3, ah, 1, 2, 3, ah, quiere que la tome y la lleve para atras Tienes que la tome y la lleve para atrás Tienes que la tome y la lleve para atrás Tienes que la tome y la lleve para atrás Tienes que la tome y la lleve para atrás Ella quiere un, ah, un Voy a darle un, ah, un Pa' que siente el un, ah Y de nuevo un, ah, un Ella quiere un, ah Ella quiere un tibá La Calamita Yo no quiero agua, yo quiero bebida Mami tú eres loca, no te hagas la fina Yo no quiero agua, yo quiero bebida Mami tú eres loca, no te hagas la fina Yo no quiero agua, yo quiero bebida Mami tú eres loca, no te hagas la fina Yo no quiero agua, yo quiero bebida Mami tú eres loca, no te hagas la fina Yo no quiero agua Mami tú eres loca Yo no quiero agua Mami tú eres loca Yo no quiero agua Mami tú eres loca, no te hagas la fina Yo no quiero agua, yo tengo una mañana otra Ven la cual llevo a las dos con Vip, Vip, Salud en actitiva Me tira en un selfie, say cheese Que sonríenle piel a mi atlillarme un Vip, Vip, hey Salúenle piel a su tibia, me tira en un selfie, say cheese Que sonríenle piel a su pibruz de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, la Nicole, la Sofía. Mi primera novia es Kindle María y mi primer amor se llama Batalía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía. Otra es San Antonio que me quiere todavía y la TPR que está lista con mía. Una Dominicana. Cuba bombón, Cuba, Cuba bombón. La de Barcelona, ya vino un avión y dice que mi dicho está cabrón. Yo dejo que juegue con mi corazón y seré a moderna con todas por una acción. Mi tía con la casa te envío la invitación, muchacho deja eso. ¡Ay, si te me pregunto! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!